El sonsoneño Joaquín Ocampo Grisales estuvo en la guerra de Corea durante la década del 50 en el siglo pasado. Hoy, casi 70 años después, aún recuerda con lucidez cómo puede estar en una de las guerras más terribles. La guerra de Corea fue un conflicto bélico que ocurrió en la insula de Corea entre 1950 y 1953, donde se enfrentaron la República de Corea o Corea del Sur y la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte. La guerra constituye uno de los tempranos episodios de la Guerra Fría, acabando con más de tres millones de civiles y casi el 15% de la población del norte muerta. Constituye una de las guerras más sanguinarias de la historia. Yo nací en una vereda de Rolalao y viví en esa vereda hasta un tiempo y luego me vine para Boquerón y en Boquerón estuve también hasta que me fui para pagar servicio militar. Yo quise irme porque porque cuando me tocaba yo me presenté y entonces me tocó y entonces me llevaron allá al Batallón Cisneros de Medellín y luego al Girardó. Y de allí el Batallón Girardó me remitieron nuevamente al Cisneros y de allá me dijeron que si quería irme para Corea. Me hicieron los exámenes y salí apto y entonces me trasladaron a Bogotá al Centro de Entrenamiento y reemplazos del Batallón Colombia. Después de embarcarse en Cartagena, Joaquín y otros colombianos estuvieron en alta mar por varias semanas para posteriormente desembarcar en la península de Corea. Y llegamos a Puzán, Corea del Sur. Entonces ya en Puzán embarcamos, desembarcamos del barco y embarcamos en un tren que nos llevó hasta el área donde estaba el Batallón Colombia. Entonces allá, estuvimos allá y luego unos 15 días y luego nos trasladamos para Yangu, Corea del Norte, que era otra área que estaba ocupada por los surcoreanos. Era del Norte, pero entonces ellos habían ocupado esa área. Entonces nosotros estuvimos ahí prestando ejercicio y entrenándonos. Y prestando ejercicio por la noche en bónkeres y nos tocaba, como la guerra siempre estaba, estaba todavía siempre muy dura, entonces nos tocaba entrar allá por las zanjas de arrastre. Y allá allá se peleaba, no era así cuerpo a cuerpo, sino de un cerro a otro. Por ahí de pronto, de pronto a veces se encontraba uno con patrullas enemigas y había combate, pero era muy poquita las veces. Aún hoy Joaquín, con sus 88 años recién cumplidos, como dice él, recuerda que no sante lo cruel de la guerra, no tuvo temor de partir a apoyar las fuerzas coreanas. La verdad es que a mí como que no me dio miedo. A mí me daba un poquito de miedo porque en el Teatro Patria en Bogotá nos daban películas de la guerra de allá y eso era muy horrible y entonces uno siempre se asustaba. Pero yo decía, no, yo me voy. Uno tiene unas épocas como muy raras. Yo no pensaba en nada. En ese momento yo no pensaba ni en la familia ni nada, ni que me iba a morir, no. Yo en eso no pensaba, sino que yo volvía. Yo pensaba que yo volvía. Y no, nos encontramos con las patrullas enemigas y nos agarramos a plomo con ellos y bueno, y entonces eso no le da susto a uno, sino cuando ya sube el humo de la pólvora. No, eso le da mucho valor a uno. Después de 11 meses de combate en Corea, Joaquín regresó a Colombia y a su municipio Sonzón, donde retomó su vida nuevamente. Llegué a Colombia, llegamos a Colombia y yo al batallón y entonces yo me vine y cometí el error de quedarme por acá, lo mismo. Yo seguí trabajando la tierra por ahí con mi papá que tenía una venguita por allá y así por ahí trabajando, luchando la vida. Colombia fue el único país de Latinoamérica en enviar tropas a la guerra de Corea. Es por eso que los más de 5.000 combatientes del país que estuvieron en la confrontación bélica son considerados héroes en Corea del Sur, entre ellos el sonsoneño Joaquín Elías o Campo Grisales.